Ahora hablemos de reinserción social. Muchas personas que se encuentran en prisión luchan por dejar atrás su pasado y salir adelante. Hoy, algunos de ellos lograron demostrar que merecen otra oportunidad. Cuando se quiere, se puede. 28 internos del reclusorio Oriente lo constataron al recibir este viernes sus certificados de primaria o secundaria. Valentín obtuvo un promedio de 8.1 de la secundaria, y eso le motiva a ser ejemplo para sus tres hijos pequeños. Esa idea yo la traía de la calle, y me di cuenta que no, que aquí puede ser buena persona o mala persona, ya dependiendo de ti. Lo que no hacía en la calle, lo vine a hacer aquí. Valentín quiere aprovechar los casi 10 años que le quedan de sentencia para terminar una carrera universitaria. No dejo de luchar, y esto de estudiar, pues para mí se me hace algo que me libera de todo el estrés que existe aquí. Guillermo también concluyó la secundaria. Recuerda que la pobreza en su familia le impidió estudiar cuando era niño. Dicen que no hay edad, no hay edad para poder lograr las cosas que uno quiere. Entonces, sí, sí me dio mucha alegría tener por fin ya mi certificado de secundaria en las manos. Espera cumplir su sentencia dentro de un año, aprovecharlo aquí aprendiendo. En algún momento, primeramente Dios ya cuando salga de las instalaciones, pues todo esto me puede servir para poder integrarme a la sociedad, poder hacer algo allá junto con mi familia. Realmente los hacemos sentir en una escuela, y ese es el principal objetivo, que salgan de esa rutina de su dormitorio, que vengan aquí al entrar al centro escolar como estudiantes. Meramente esa es la imagen que queremos proyectar. Aquí dentro son estudiantes para nosotros. Su graduación fue sencilla, y lo mejor, el abrazo de quienes los acompañaron y la satisfacción personal de cumplir un objetivo. De los más de 7.900 internos en el Reclusorio Oriente, actualmente estudian desde nivel básico hasta superior 2.749 reclusos. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Ángel González. 11 Noticias, Atlanta Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!